Que todos los que tienen aspiraciones para participar como candidatos en las elecciones del año próximo tienen que abandonar el gobierno, lo más pronto posible. Ya tienen que empezar a cambiar de trabajo, voy a decidirlo ya, pero muy pronto se tienen que ir. Los que aspiran a ocupar un cargo, porque no se puede mezclar lo partidista con el gobierno. Entonces, aprovecho para ya decirles, de una vez, de una vez, porque a más tardar en octubre, a finales de octubre. ¿Relevo para Durazo? ¿Si se va en octubre? Ya dije, todo el que aspire a finales de octubre. ¿Si está pensando en alguien para seguridad pública? Ya hablé, que a finales de octubre. Y no se van corridos, no se van mal vistos. Porque es un derecho, como también lo expresó el compañero, aspirar a representar al pueblo. Y yo estoy seguro que los que renuncien con ese propósito van a ir a ayudar. Es decir, que no son malas personas. No estoy recomendando a nadie, ni me voy a meter, pero sí, en el caso del gobierno, ya. Porque lo está señalando el compañero y ya lo está yo pensando, pero aprovechando. Pero lo que va a ser en este caso, con un superdelegado, que obviamente la ciudadanía cree en el proyecto de la 4T. Sí, pero ya no va a ser. Si aspira, tiene que dejar el cargo. ¿Está anhelando? No sé, no me voy a meter a juzgar eso. Sencillamente, no queremos que sea lo mismo de antes. Se acabó el fraude electoral. No queremos que se utilice al gobierno para favorecer a partidos, a candidatos. Tiene que haber elecciones limpias y libres. Y nada de manipulación. Ya, es otra etapa. Tenemos el compromiso de hacer valer la democracia. Y tenemos que actuar así para que los gobernadores hagan lo propio. Porque ya quedamos que así como tú estás haciendo la denuncia, que es legítima, así también todas las denuncias que lleguen se van a dar a conocer. Siempre y cuando, también, no haya politiquería. De que para afectar a uno de los aspirantes, que le invente algo y vengan aquí a decirles de que no son honestos y demás, mandados por los rivales. Eso, no, aquí no va a ser para eso. Como sucedió hace como 10 días. Que me preguntaron sobre un servidor público, yo no sabía ni quién era, que si se iba a investigar. Y que, digo, pues sí se investigue. ¿Cómo no se va a investigar? Todo. Y resultó que es un aspirante a la presidencia de Morena. Entonces, esas preguntas llevan moña, se diría en el béisbol. ¿Van a irse con licencia o con una renuncia definitiva a su cargo? Ya, definitivo. Si contienden y no llegan a ese cargo ya… Ya veremos después, eso es otro asunto. Pero no es licencia, es ya, para que no haya ningún vínculo. ¿Ya no van a regresar al cargo que dejaron? No, solamente que adelante se considere que podrían regresar. Eso no hay ningún impedimento legal. Lo que no quiero es que a la sombra del gobierno se promuevan candidaturas, como era antes. Sufrimos mucho nosotros con eso. Bueno, me acuerdo que hasta el doctor Narro se fue de delegado a Ecatepec en la elección pasada. Imagínense, ex-rector de la UNAM, secretario de Salud, delegado del PRI en Ecatepec. Terminó de matraquero. Vaya, dejé la investidura. Este, se me olvidó, pero bueno, ya. Este, eso no. Nada, nada. Nada de que se va a utilizar al gobierno, el presupuesto. No. Y es por lo que usted me está diciendo. Por eso. Porque, este, tienen todo el derecho de participar. Pero que no se utilicen los programas. Que no se utilice al gobierno. Bueno, el gobierno es de todos. Tu partido, siempre lo digo, es una parte. Gobierno es de todos. Entonces, ya quedamos. A finales de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!